34 genéricos, los únicos que financia la Junta desde el pasado 3 de enero, son los que han desencadenado un conflicto entre el gobierno central y la Junta de Galicia. El mismo día en que entró en vigor el nuevo catálogo de medicamentos comenzó la guerra, una guerra de competencias. Para Leire Pajín, un catálogo de estas características traspasa la barrera, ya que es competencia de su departamento. Y va más allá, asegura que supone un trato desigual para los gallegos, ya que habrá medicamentos que en otras comunidades estén financiados y en Galicia no, aunque lo único que cambie sea la marca, no sus principios activos, que es lo que realmente importa. Por su parte, la Junta asegura que el catálogo es imprescindible para salvar el sistema. Con él, Galicia ahorrará más de 100 millones de euros al año. Su otra baza es que es una ley legítima, aprobada por el Parlamento gallego, solo con los votos en contra de los socialistas. El catálogo gallego permite además una actualización constante y podrá cambiar cada vez que el gobierno central varíe los precios o incluya nuevos medicamentos en su nomenclatura. Una batalla política a costa de los medicamentos de los gallegos.